y vamos a revisar los partidos de ida de los octavos de final de la copa perú 2022 empezamos en el estadio herácleo tapia huánuco donde el deportivo verde cocha perdió por 1-0 frente al cultural rosario con el gol de eric ortiz a los 96 minutos de juego pasamos al estadio segundo aranda torres de huacho donde el paso el dan le ganó por la mínima diferencia al deportivo garcil lazo el cusco con el gol de cristian cuadros a los 83 pasamos al estadio rosas pampa de guaras donde el san andrés runtu le ganó por 2 a 0 al social el olivo con goles de johan hidalgo y wilder torres en los últimos 15 minutos de juego pasamos al estadio municipal carlos olivares guadalupe donde el atlético verdún le ganó por 3 a 2 al defensor la bocana con goles de frame rodríguez el autogol de edson díaz y que en anderson a los 89 minutos de juego pasamos al estadio teobaldo pinillos o la echea de pisco donde el unión san martín le ganó por 3 a 2 al atlético bruces con goles de jesús peña por duplicado y alberto vela a los 72 minutos pasamos al estadio monumental de jauja donde el césar le ganó por 2 a 0 al deporteo universitario de puno con goles de carlos áreas y diego ruiz pasamos al estadio municipal de ambos donde el señor de mayo le ganó por 2 a 1 al comerciante de fudoclub con goles de ronaldo domínguez y álex rugillo y para acabar pasamos al estadio cuelap de chachapoyas donde el unión santo domingo perdió por 0-1 ante el ecosem de pasco con el gol de edson lópez a los 40 minutos como se recuerda en estas etapas eliminatorias jugarán hasta los cuartos de final donde los ganadores de cada una de ellas jugarán la finalísima de la copa perú en lima donde el campeón ascenderá por última vez según el team lozano a la liga 1 del 2023 mientras que el campeón accederá a la segunda división del próximo año no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao no